Esa personita tan difícil de enamorar en realidad es como una flor en el desierto anhelando la llegada de las primeras lluvias. Y tú vas a ser esa lluvia. Porque al final, cuando una persona te está resultando tan difícil de enamorar, es por una de estas dos razones o una combinación de ambas. Razón número uno. Puede que simplemente esté fuera de tu liga o en un nicho que no tiene nada que ver con el tuyo. Y hablo mucho de las ligas y mucho de los nichos y en toda mi obra te enseño además a subir de liga y a seleccionar el mejor nicho, aquel en el que juegas con ventaja. Pero la razón número dos es que probablemente esa persona tiene una armadura. Tiene un caparazón difícil de perforar. Quizás en su fuero más interno desearía enamorarse. Lo desearía con locura, pero precisamente porque lo anhela tanto, se siente decepcionada con mucha facilidad. Seguramente ya ha sentido esa frustración, esa decepción. Va diciendo por ahí que no cree en el amor. Lo va anunciando con cartelitos de neón. No, yo no creo en el amor. Actúa como si no creyera en el amor. Pero en su fuero más profundo está deseando que perfores esa armadura. Se comporta, como te he dicho, como esa flor en el desierto que se está secando, se está resecando y necesita el agua, esa lluvia que tú le vas a traer. ¿Y cómo haces esto? Pues es muy simple. Solamente tienes que aplicar este secreto. Por un lado, te tienes que enamorar. ¿Has oído bien? Enamorar de lo que a esa persona le enamora de sí misma. Y por otro lado, tienes que ser un reto. Y te explico. Enamórate de lo que a esa persona le enamora de sí misma. Y te he hablado muchas veces del hada. H-A-D-A. Aquello que hace. Aquello de su apariencia. Aquello de lo que dice. Aquello de lo que ambos compartís. O de su no-hada. De lo que no hace. O de lo que no aparenta. O de lo que no dice. O de lo que no compartís. Te he hablado muchas veces de esto. Y es por una razón muy sencilla. Y es que te tienes que hacer un sumiller de las personas. La inmensa mayoría de la gente. No sabe ver en esa persona lo que la hace especial. Lo que la hace única. Y mucho menos aquello de lo que se siente orgullosa. Aquello por lo que le gustaría que la admirasen. Seguramente esa persona siente un vacío. Porque no se ha sentido valorada. Y todos tenemos esa parte narcisista. Que queremos que valoren en nosotros. Especialmente si es algo que nos ha costado mucho. O es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Y como te digo. La inmensa mayoría de la gente. No te apagues. No va a saber verlo. No lo van a ver. Se van a quedar en el. Guapa. Guapa. Eso si es una chica. Y si es un chico. Pues probablemente. Solamente vean. O que es famoso. O que es exitoso. O que tiene un cuerpazo escultural. Modelado en el gimnasio. Pero no van a estar en sus guerras. No van a estar en todo aquello que esa persona ha afrontado. No van a estar en esos pequeños detalles. En todo eso. Que como te digo. Tienes que ser un sumiller de las personas. Un sumiller es esa persona que es como catadora de vinos. Que entiende perfectamente las diferencias. Las sutilezas. Entre un vino y otro. Que mientras para mí es. Pues este vino está bueno. Porque no tengo ni zorra de vinos. Para esa persona es. Pues este vino tiene un sabor afrutado. Tiene unos dejes de madera. De no sé qué. Y bueno, y te cuentan ahí unos rollos. Claro. Esa persona no percibe lo mismo que el resto de los mortales en el vino. Pues tú tienes que ser así con ella. Y cuando detectas eso. Que la hace especial. Que la hace única. Aquello que la hace irrepetible. Aquello de lo que se siente orgullosa. O se podría sentir orgullosa. Porque quizás esa persona no ha descubierto todavía eso que la hace especial. Que la hace única. Y tú vas y se lo muestras. Moraleja. Cuando está contigo se va a sentir increíble. Se va a sentir especial. Se va a sentir única. Va a experimentar toda una serie de emociones que no experimenta con nadie más. Y adivina qué. Si cuando está contigo siente todo eso. ¿Con quién crees que va a querer pasar tiempo? Y aquí es donde viene la segunda parte. Porque te he dicho. Enamórate. Y rápidamente la inmensa mayoría de atrapaditos que es lo que entienden cuando yo les digo enamórate. Entienden esto. Soy un gusano que me arrastro y babeo y huelo bragas. Entienden que tienes que ser un huele bragas, un pagafantas, un gusano que tienes que gusanear, que arrastrarte, que reptar. Y eso no es enamorarse. Y te lo he dicho muchas veces. Y si eres un verdadero caiceneca seguramente ya lo tienes inyectado en vena. Eso es necesitar. Y esa es la gran diferencia entre amar y necesitar. Por eso nuestro lema es te quiero, pero no te necesito. Y por eso, para que le quede claro, tienes que al mismo tiempo que te enamoras de esa persona, tienes que ser un reto para ella. No tienes que darle en bandeja lo que te pide. No tienes que ponérselo fácil. Tiene que ver en ti constantemente a alguien a quien no puede dominar. ¿Por qué? Porque de nuevo esa persona se ha encontrado con dos tipos de persona. Esa persona solamente se ha encontrado con gente que o no la valora, número uno, y entonces siente ese vacío y se siente utilizada. E incluso cuando esa persona dice que la quiere, realmente solamente ve que está por ella por algo que no es lo que la hace única y especial como ser humano y que podría estar perfectamente con alguien que también ofreciera eso. Ya sea belleza, ya sea estatus, ya sea fama, ya sea reputación, ya sea dinero, sea lo que sea, no es aquello que la hace especial y única como individuo. Entonces ella siente ese vacío. Y luego estará con ese otro tipo de personas que no, que dicen no, no, yo sí te valoro porque tú eres especial, porque tú ta, 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 bla, 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 pero que realmente no la valoran. La necesitan. Y precisamente porque la necesitan no son fiables, porque cuando tú te mueves por la necesidad, tú no has elegido. Si esa persona está contigo porque te necesita, porque satisfaces una necesidad muy imperiosa, como un yonki, como un yonki que necesita su droga y tú se la suministras y ya está, y está contigo por eso. Pero podría estar con otro camello. Podría estar con alguien que satisfaciera también esa necesidad. Si es una persona que simplemente es de una liga muy baja y está desesperado, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Si es una persona que simplemente está en esa situación, pues igual que está contigo, podría estar con otra persona que satisface la misma necesidad. Un momento. Mela, eh, está, ven aquí. Me voy a enfadar contigo, eh. Eso no se hace. Está feo. Está feo. Eso está feo. Eso está feo. Vale. Está feo. Si la quieres tocar, es que la estoy educando, eh. No, no, no. Aquí. Ahí. Sit. Sit ahí. Aquí. Resumiendo. Resumiendo. Esa persona se encuentra con dos tipos de seres. Seres que o no la valoran, o seres que la necesitan. Lo que equivale también a tampoco valorarla. Por eso tú vas a ser la excepción. Por eso tú vas a aplicar este secreto. Por eso tú vas a ser alguien que, número uno, sí la valora por aquello que la hace única. Es decir, capaz de enamorarse, perdidamente incluso, por aquello que le enamora de sí misma o que le podría enamorar de sí misma si no lo ha descubierto y tú se lo descubres. Y, número dos, vas a ser un reto. Y así le va a quedar muy claro. Insisto, esto no lo tienes que explicar. No es a nivel consciente. Si la explicas, la cagas. Esto es a nivel inconsciente. Esto se subcomunica porque ella tiene que entender a nivel inconsciente, a nivel de su mía, su mente inconsciente arrolladora, tiene que entender que tú eres un reto. Y, por lo tanto, eres una persona de alto valor. Que no es fácil, pero que aún así te has enamorado de aquello que la hace especial y única. Y de esta manera, tú estás encarnando un sueño, una fantasía, que en su fuero más interno ella anhela, especialmente si tienes armadura, especialmente si no se quiere enamorar, pero en su fuero más interno, ya te digo, lo está deseando, lo está deseando con toda su alma. Y tú se lo estás poniendo en bandeja, el cumplir ese deseo como el genio de la botella. Tú estás siendo esa lluvia que por fin le llega a esa florecilla del desierto que se estaba marchitando. Por cierto, si quieres que a partir de ahora sean otros y otras los que se empiecen a preguntar cómo narices pueden enamorarte a ti porque eres una persona difícil de enamorar y eres una maravilla y están todo el día pensando en ti, este es el lugar para hacerlo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Y si quieres dar un paso más allá, justamente ahora estoy trabajando en un curso que te va a volar la cabeza, que te enseña incluso a utilizar tus emociones negativas para sacar todo ese poder y convertirte en tu mejor versión. Mi curso deja de palmar y triunfa. Tienes el enlace aquí debajo. Todavía estás a tiempo de aprovecharte de un descuentazo especial por ser de los padres fundadores. Un súper abrazo. Recuerda que solamente se vive dos veces. Antes y después de descubrir el NetKaizen. No desperdicies la segunda. 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 Gracias.